Reglas para sobrevivir a un tiburón. Regla número uno. Mire, vea la cara. Que no vea que tiene miedo. Si fracasa, pase a la regla número dos. Nade. ¡Así, no me digas! Pero nade muy rápido o el tiburón le atrapará. Si cree que no va a sobrevivir. Yo no sé nadar. Salte directamente a la regla número tres. Enfrentarse. Con todo lo que tenga a mano. Si es un arma, mejor. Si aún sigue vivo y el tiburón también, solo le queda la regla cuatro. Grite. Grite lo más alto que pueda. No le salvará de una muerte segura. Pero al menos se desahogará. Especial Tiburones. Este viernes en AXN.